Buenos días, mi nombre es José. Te voy a decir de la letra Z, la Z con la A es SA y formamos la palabra ZAPATO, la Z con la E es C y formamos la palabra Z, la Z con la I es SI y formamos la palabra ZI y formamos la palabra ZI. La Z con la U es SU y formamos la palabra ZURDO. Muchas gracias por su atención.